Un incendio se registró en el centro de adolescentes infractores Virgilio Guerrero en Quito. Según las autoridades, el fuego fue provocado por los internos tras una quema de colchones. Esto ocurre en medio de incidentes en varias cárceles del país. Columnas de humo se desprendieron del centro de adolescentes infractores Virgilio Guerrero, ubicado en el sector del Inca al norte de Quito. En la cárcel de menores, como se dice en el CAI, Virgilio Guerrero, efectivamente hubo un incendio del segundo y tercer piso provocado por los menores infractores que se encuentran detenidos ahí. Los jóvenes incendiaron los colchones provocando que las llamas se propaguen con rapidez. Se ha atendido a cuatro personas con lesiones menores. ¿Y qué tipo de heridas? Lesiones menores, caídas, nada más. Son 90 los internos de 12 a 18 años de edad y jóvenes adultos de hasta 20 años que se encuentran en este centro, que según los bomberos se vio afectado en un 80%. El estado en el que queda, pues es en columnas, pisos caídos, en su mayoría era hecha de madera, entonces debemos entender que deberían entrar las entidades pertinentes a realizar un estudio de cómo queda la estructura. La mayor parte de habitaciones está intacta, el área de retención transitoria es la que está afectada y en base a eso se tomarán decisiones. El SNAI a través de un comunicado señaló que los adolescentes infractores al mediodía del jueves intentaron amotinarse, pero el incendio logró ser controlado en su totalidad y el centro volvió a su orden. El departamento de comunicación del SNAI indicó a este medio de comunicación que aún no puede revelar si los jóvenes fueron trasladados o no a otro sitio, informó Valeria Navarro.